Música Dependiendo de la iluminación, los cristales cambiarán de color. Con ellas serás la envidia de la fiesta. Tienen que ser especiales. Una patilla roja, una verde, las lentes moladas. Porque puedo. Entonces nuestro plan estratégico es especializar las gafas para las chicas. Porque nos gusta ser únicas, llevar cosas que las demás no lleven y eso es la realidad. Música Música Música